En una reunión sostenida junto al Ceremi de Salud Mauricio Cariaga, el alcalde de la comuna, Patricio Marchan Ulloa, planteó las preocupaciones en salud de la comuna en la que destacó la continua inundación del centro de la ciudad en temporada de invierno que perjudica directamente la salud de la población y las instalaciones hospitalarias sumergiendo el subterráneo del edificio. Además, se aprovechó la ocasión de plantear a la autoridad de gobierno la instalación de un nuevo SESFAM que busca aumentar la atención de 1.000 a 2.000 pacientes. Otro tema a destacar fue la búsqueda de un nuevo terreno para la construcción de un hospital más moderno que responda a la demanda actual de la comuna. Bueno, la verdad es que vamos a tener una inversión importante, cerca de 1.200 millones que vienen asociados a las mejoras varias que va a tener el hospital. Además de otros proyectos de infraestructura que hemos comprometido desde el año pasado justamente para mascarar las condiciones del hospital. Loca. Avanzamos contigo.